Buenos días, ¿cómo están? Pues mira, ya me arreglé. ¿Qué les parece? Amanecí, gracias a Dios, bien, no me duele mi pesito mucho, ya me voy a tomar después la medicina. Pero primero vamos a hacer un rico preface y después me voy a ir a comprar unos comprados para la sopa de pata. Sopa de pata lleva bastante tiempo, por eso digo que yo primero voy a hacer mi desayuno, comer y tomarme la medicina para sentirme mejor. Ahora, vean, así que miren, ¿qué les parece? Ya me arreglé, puse mi make-up, espero que me vea bien, no me vaya a ver toda como un payasito. Pero bueno, si me veo como payasito me voy a ver contenta, alegre y con buen espíritu. Vean, miren, hoy ando, me puse un color azul con negro, miren, porque hoy ando azul con varios colores, pero como a mí me gusta bastante el azul, me puse este. Y les voy a enseñar cómo ando yo de cómoda. Estoy súper cómoda, vean, como vean, ando bien cómoda, como siempre, vean, como siempre uno tiene que ponerse bella un poquito, lo voy a enseñar bien, miren, vean, ando bien cómoda, bien cómoda. Estas sandalias, estas sandalias suavecitas, que no pesan para nada. Así que uno tiene que ponerse bien bella. Yo me gusta ponerme bella. Antes no lo hacía, pero yo dije, no, tengo que levantarme, ponerme bonita, ponerme fea, arreglarme, tener buen espíritu para mí, y hacer mis comiditas como a mí me gustan, como a yo, como me gusta para mí y mi familia. Miren mis uñitas, ya están pintaditas, ¿sí? Mi niña me las hizo, así que estoy contenta yo. Así que ahora me voy a poner mi delantar, mi gorrito, para empezar a hacer mis desayunos. Así que, espérenme. Voy a poner mi delantar, mi delantar, porque no me gusta ensuciarme la ropa. Siempre me gusta arreglarme, ¿sí? Me pese mis aritos, miren qué bonitos. Miren mi pelo, qué hermoso, miren qué brilloso. Miren, a ver si se me apachó un poquito. Pero miren qué bonito, me está creciendo, miren. Me gusta hacerme este peinado a mí. Me gusta ser coqueta, miren. Yo soy coqueta para mí misma y para mi esposito, porque a él le gusta verme arreglarme. Uno, miren, yo, para decirles, yo no necesito ir a pasear para arreglarme, y para tal lugar, no. Uno se tiene que arreglar en su casita, ponerse bella y sentirse bella. Por eso es de que yo aquí me arreglo, me trato la manera de sentirme bien, ¿vea? Cuando, a veces, cuando me siento mal, mal, si no me arreglo. Cuando me siento mal de mi cuerpo, no me arreglo. ¿Por qué? Porque no tengo ánimos. O sea, el dolor de tu cuerpo, cuando tú te sientes mal, no te deja hacer nada, nada, nada. Entonces, cuando tú te tomas las medicinas, eso se te ve precioso, se te ve precioso tu forma de ser, se te ve bonita tu espíritu, más alivianada, más contenta. Eso es lo que yo les quiero decir, ¿vea? Y te sentís bien, ¿vea? Pero cuando estás enferma, no tienes nada de ganas, de nada, de que no te acerquen, que no te hablen, que crees que estás sola acostada, durmiendo, pero no. Yo no le doy gusto a ese dolor, no le doy gusto al diablo, yo me arreglo mejor, y me tomo mi medicina tranquilamente. Así que, este, me voy a poner ahora mi gorrito, permítanme un momento. Vamos a dar una sacudadita, porque ayer que hace menino de masa, y no me fijé. Bueno, así que está aquí mi gorrito, me lo voy a poner, para que se me vea bonito. Ahí está, me voy a arreglar el pelo, ahí está. ¿Ven? Ahí estoy. ¿Qué les parece? Así que, vénganse conmigo, que lo voy a poner por aquí, para que me vean qué es lo que yo voy a hacerme de desayuno. Quiero comer algo sabroso este día, y nada menos, nada menos, se me ha ocurrido una idea. Una idea, una idea que quizás todas la tienen. Vean. Necesito engrandecer mi casa, hacer largo, grande cocina, con bastantes cabinetes, para poner mis trastos. Ustedes ven una olla, una olla en el suelo, la olla está limpia, no está sucia, está limpia. Lo pongo allí porque no tengo a dónde ponerlo, vea, no tengo a dónde. Lo pongo en la cabineta, me da mucho espacio, así que no, allí lo he puesto para mientras. Así que este, primero lo que voy a hacer es lavarme las manos, ¿ok? Disculpen por la bulla, pero este día me toca hacer bulla. Ahí sí. Este día sí que voy a hacer un montón de bulla porque puede ser muchas cosas. Trapito. Trapito. Ay, aquí está mi trapito. Miren lo que dice el trapito, dice, don't look far into the future. ¿Ve? Jejeje. Está bonito mi trapito. Vamos a poner por aquí. Trapito. 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 para este sabroso brefa voy a necesitar mis tomate, chile y mi cebolla aquí está mi cebolla qué me cuentan, cómo han amanecido, cómo han estado, cómo están pues yo les cuento, este día yo voy a estar en casa voy a hacer mi sopita de pata, disfrutar mi sopita de pata con mi esposo, mi hija y de ahí, este, voy a estar aquí en casa voy a ver televisión a escuchar un poquito de música pero esto será hasta que termine mi quehaceres de la cocina mi receta así que yo tengo que poner el lazo y la pata a prepararla pero no puedo porque lo tengo que poner en el juego pero no puedo tengo que ir a comprar después tengo que ir a hacer mis comprados porque les tengo una sorpresa así que, por eso es que no puedo yo por eso es que no puedo poner la pata aunque a mitad de yo voy a hacer mis sopita de pata aunque sea nada bien tarde pero yo lo voy a hacer les voy a enseñar lo que voy a hacer ustedes solo van a ver ok voy a picar cebollita porque voy a hacer un un casamiento ajá voy a hacer casamiento para mi desayuno y ya verán después ustedes que más hago me gusta bastante la cebolla pero bastante pero no le puedo echar muchote porque no le gusta mucho a mi a mi hija así que hoy tengo que comprar más chile porque ya no tengo un casco de chile miren, ven ahí voy ahí voy picándolo despacito no a la carrera ya mismo voy a hacer todo despacito voy a pero no tengo hambre ya me cansé de que estoy comiendo el pan pan, pan, pan pan en desayuno no necesito comidita porque las pastillas que me tomo son bien fuertes no me gusta bien amarga pero amarga pastillas de piel ahí estoy ahí estoy lo estoy apartiendo así para que parte mejor miren toda la cebolla que voy a hacer me da gusto bastante permiso voy a bajar mis container voy a necesitar esto todo miren este chiquito miren que bonito me gusta tener bastante cosas a mi para mi a mi que me regalen cositas así detrás una cafetera o una taza o un vaso todo es bienvenido yo como les digo yo no soy de lujo no me gusta ser de lujo a mi me gusta lo que sea venga del dólar venga de la segunda yo lo acepto con amor porque a mi me gusta así que por eso y me gusta bastante esas cositas así mira así que vieron que yo para cuando hago fiestas aquí cuando hago así de que voy a hacer cumpleaños yo no soy de esas personas que esperan un regalo de alguien no si usted tiene gracias a Dios si no tiene gracias a Dios que ha venido a divertirse vea porque lo importante es pasarla bien con la familia y si tienes amigos pues también no veas vea pero lo importante es que vas a pasar feliz tu cumpleaños vas a estar feliz con todos ahí reunidos comiendo pero yo no espero nada a cambio no que me visiten está bien yo soy feliz que venga alguien a verme yo soy feliz que mi hermana a veces viene cuando ella tenía tiempo ya no porque hoy trabaja mira trabaja entonces no pero si soy feliz cuando ella viene cuando me dice ya voy para allá oh wow yo estoy contenta ¿por qué? porque aunque sea ella puede venir desde ella mira mi otra familia no pueden porque lejos le cae lejos el caso está carísimo voy a poner un montón de cosas en la mesa porque no tengo espacio aquí vamos a hacer un montón de cosas un montón de cosas un montón de cosas voy a ocupar estas dos cacerolas pero para no entrar a poner esta ok, ahora le voy a poner juego a la cacerola porque me la veo en las manos porque voy a hacer algo me van a regañar miren, yo meto las manos ya me las lave porque metes las manos porque el lado se pega y a mi no me gusta pegar no me gusta que pegue aquí lo vamos a a separarlo yo no me tengo asco no ve, si es mi comida yo como para mi ya si hago algo que no debo me la hice no me gusta pero no me lave las manos como ven he abierto la ventana para que no me asofoque el calor mucho y me ha tocado hacer más tortillas porque no me va a alcanzar esas tortillas anoche comieron tortillas mi hija y mi esposo son las 5 y algo ahorita imagínense me levanté temprano arreglarme porque cuando venga la cualquier hora que me vaya ya quiero ir arreglada no quiero no quiero que me atrase ah no quiero ir voy a poner la cebolla vamos a hacer primero los frijoles el casamiento porque eso es lo que yo quiero los frijoles llevan tiempo por eso que lo pongo primero yo creo que ya estoy espera en Dios que me quede bien la sopa porque como les digo yo nunca la he hecho hice una vez pero o fue año yo ni me acuerdo como había yo voy a intentar uno hay que intentar no lo quiero mover para allá porque voy a aplicar los frijoles Y lo me escucharon. Y lo me escucharon. Y lo que fríe y la cebolla, voy a picar más cebolla. Ay, me gusta la cebolla. No sé a ustedes si les gusta la cebolla. A mí me fascina. Que Dios bendiga a todos los trabajadores y a las familias. Vean. Que Dios les bendiga y les multiplique su trabajito. Vean. Y que estén, que vean con bien y vengan con bien. Vean. Ese es mi deseo para todos los trabajadores. Vean. Que Dios los bendiga. Huele sabroso a cebolla. ¿No? Me gusta que huela la casa a cebolla. A mí sí me gusta el olor a cebolla. Hay personas que no le gusta para mí. No tengo chile verde. Que me acabo el chile verde. A ver si compro ahora. Voy a usar la cebollita. El chile rojo, perdón. Yo no lo voy a usar todo. Ahí ustedes. Espera, ¿qué yo voy a hacer? Ya, a ver. A ver si sale bien. Lo que quieran. Ay, señor Jesús. Yo voy a usar la olorilla. Si quieres comer rico, tienes que cocinar sabroso. Con paciencia. Yo dejo que se me queme la cebolla. Para después sacarlo. Me da calor con el gorro. El gorro y la cocina. Me da un calor. Un tremendo. Tremendo calor. Súper tremendo. Pero no me lo quiero quitar. No me lo quiero quitar. Ah, no. Yo voy a hacer todo el chile mejor. ¿A qué voy a dejar pedacitos? No me lo voy a hacer todo. Ya voy a cerrar por la ventana. Porque ya me han llegado a las construcciones. Y van a empezar a hacer una bulla. Que no dejan dormir. Ay, pero no. Ay, no hay ocasión. Amigas, no hay ocasión. Están súper caras. Ay, señor. Súper caro. Pero primero que voy a ir. No me voy a dar por vencida. Vamos a ir a la casita. Mira, pues seguimos aquí. Y que sea la voluntad de nuestro señor Jesús. Mira. Que él decida si me muevo o no me muevo. No, todavía le faltan las cerujitas. Voy a usar un tomatillo. Un tomate. Se me arruinaron los tomates. ¿Qué se me arruinan, ve? No me arruinó, ve? No, me lo voy a echar tomate. Lo voy a botar. ¿Vin? No. No voy a usar eso así. No, a mí no me gusta. Están bien aguantes. Están bien aguantes. Sí, se quedan bien. Bueno, esto ya no. Ven, ven. Voy a poner aquí. Me voy a ir tardecito a comprar. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer ahorita? Me voy a poner una planta escoba. ¿No voy a correr? No. Más tarde. Dejé que desayune tranquilita. Voy a ir a comprar. Miren. Si la sopa, la voy a hacer siempre la salsa. Si no lo puedo comer ahorita, es ok. Este día es ok. Lo puedo comer mañana. Bueno, pero quiero hacer la sopa. Miren. Vamos a dar gusto con la sopita de pata. Bueno. Ahora voy a traer otra cosa. Un salchichón. Ahí está. Dura. Dejé una cosa. Está. Ahora yo voy a partir así. Le vamos a ditar el coso que le digo. Ahí está. Yo puedo echar algo a alguien con esto. ¿Eh? Ahí no. Ya no ríe. Va. Ya la cebolla se quemó. Ahora vamos a sacarlo en el pantero. Lo voy a sacar aquí. Tiene el verde, ¿verdad? Tiene el verde. Tiene el verde. Tiene el cruciado. Ay, pero que si lo muevo, a lo mejor no. Bueno, voy a poner aquí la cebolla. Y ya la cebolla. Le saqué bastante cebolla. ¿Por qué no me gusta? Y ya la cebolla. Por los pobres hijos. Bien. Eché el arroz. El arroz se tiene que freír bien. Estoy cargándolo también. Por eso es que no puedo moverlo. El número es un parámetro que va a traer para acá. Para que me vean en el movimiento. Y ya la cebolla. Bien. Bien. Bien.